Hola mis amigos y amigas, familia, saludos a todos. Todos son bienvenidos a este su canal, Cocinando a mi Estilo con María. Espero que todos se encuentren muy bien, reunidos con su familia, llenos de salud, llenos de todo lo más bello que pueda haber en esta vida. Saludos para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Que yo por hoy estoy aquí frente a ustedes. Vamos a cocinar algo rico y nutritivo. Vamos a hacer hoy eso de comer. Y espero que se sigan suscribiendo. Que Dios los bendiga siempre. Cuídense mucho. Sigan protegiéndose. No se descuiden. Usen sus mascarillas. Que la enfermedad no nos ha dejado todavía. El COVID está aquí todavía. Cuídense. Cuídense mucho. Para que así estemos todos juntos el próximo año. Porque como ven, ya viene por ahí un festejo. Para el que crea en la Virgen de Guadalupe. Viene el 12 de Guadalupe. Que es un hermoso día para la Virgen. Para quien le guste ir a la iglesia. Pueden festejar a nuestra Virgen de Guadalupe. También viene Navidad pronto. Espero que todos convivan reunidos con sus familiares. Y ahora yo les quiero decir. Que vamos a hacer algo rico y delicioso. Por este día. Por esta tarde. Por esta noche. No sé a qué hora me estés mirando tú. A la hora que tú me mires. Hoy quiero mostrarte lo que yo voy a hacer de comer. Y saludos a todos nuevamente. Sigan mirando mis videos. Que nosotros aquí con gusto estamos haciendo más videos para todos ustedes. Para que se entretengan. Para que a lo mejor aprendan un poco de mí. También me gustaría que me dejaran comentarios. Cuando miren un video. Comenten algo. Yo les voy a contestar. Pueden decirme a lo mejor. Quieren que yo haga algún tipo de comida. Yo con mucho gusto trataré de hacerlo. Lo mejor que yo pueda. Mis amigos y amigas, familia. Ahora sí. Vamos. A preparar lo que tenemos por el día de hoy. Espero y les guste. Que a mí me encanta hacer eso. Ahora sí. Estamos listos. Acompáñenme. Mis amigas, amigos, familia. Aquí tenemos ya un queso fresco. Ya listo para usarlo ahorita para cuando vayamos a comer. Tengo también hay dos jitomates, dos chiles serranos verdes, un ajo. Ya listo en el molcajete, pero todavía los vamos a asar para luego hacer una rica salsa en el molcajete nuevo. Y ahora sí que ya lo vamos a estrenar. Y haciendo una rica salsa. También le vamos a poner sal a la salsa. Por ahí también tengo ya listos cuatro jitomates, una cebolla, dos aguacates, chiles serranos verdes. Y tengo también cilantro. Todos esos condimentos que están ahí juntos van a ser para hacer un pico de gallo. También tenemos masa. Vamos a hacer unas tortillas calientitas, salidas del comal. Para comernos un rico taco bien delicioso con el pico de gallo, con queso, con nopalitos. Tenemos ahí nopalitos también. Que los vamos a asar unos nopalitos. También tenemos ahí chicharrón. Chicharrón de puerco, de cerdo. Como tú le quieras, como tú los conozcas. Hoy vamos a comer rico y delicioso. Enseguida les voy a mostrar cuando ya empiece a hacer todo. Y ya tengo aquí cortado este nopal. Ya listo para ponerlo para que se hace. Así tienen que quedar. Que se miren cortaditos. Enseguida los pondré en el comal o en el sartén. Ahí es donde se pueden poner a asar. Listo. Ricos nopalitos. Arroba. 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 ¡Gracias! Ahora sí, ya vamos a empezar a cortar los tomates para empezar a hacer el pico de gallo. Vamos a tratar de hacer un poco pequeños los trozos de tomate. Le quitamos eso que nos sirve. Vamos con la cebolla. Lo ponemos ahí. Seguimos con el chile. Pongan el chile que gusten. Pongan el chile. Que ya está completamente limpio también. Pongan el chile. Ya casi terminamos de hacer este preparativo. El aguacate. Pongan el chile. Le vamos a poner otro. Le vamos a poner un poco de sal. Sal al gusto. Revolvemos. Le vamos a poner un poco de limón. Eso ayuda para que no se ponga negro el aguacate. Le vamos a poner un poco de limón. Y revolvemos. Y ahí está nuestro pico de gallo listo. Le vamos a poner un poco de limón. Al sartén le puse un poco de aceite. Ahí para que no se peguen. Y ahí se van a asar. Hay que revisar los nepales que no se nos quemen. Y que chille el sartén. Para que esto salga rico y delicioso. Ya están mis chiles. Los tomates. Los jitomates ya están. Aquí los chiles ya están. Le vamos a poner un poco de sal. Alco. Y ahora molerlos chiles. Junto con el ajo. Y ahora moler. No más un poquito hay que quitarle, molemos, suavecito que no nos vaya a brincar, acá caer en los ojos, limpiamos el otro, quitarle un poco y listo. No menos, aplastamos el tomate. Ahí está. Vamos a ver si está bien de sal. Así una salsa un poco martajada nada más, no bien molido. Un poquito más de sal. Vamos a voltearlos, que no se nos vayan a quemar. Así como está este, tienen que quedar todos así. Un poquito más, los dejamos que se cocinen. Para luego sacar estos y poner los demás. Poniendo los demás que nos faltan, para que se sigan cocineando. Y aquí mismo les pondré un poco de sal. Un poquito. Así tiempo de echar las tortillas. Un poquito más de sal. Un poquito más de sal. Un poquito más de sal. Tiempo de voltear. Un poquito más de sal. tenemos que estarla tirando también hay que estar pendiente de los nopales no hay que olvidarnos que se nos queman vamos a la otra me van a disculpar porque el comal es muy pequeño no le caben más ahí la llevamos comeremos tortillas recién hechas cuidamos que no se nos queme y volteamos vamos por la otra listo todo ya está todo como ven ahí están los nopalitos ya bien asados tenemos por aquí queso el queso lo voy a cortar ahora para luego poder ponerle a mi taco que me voy a hacer lo que voy a comer porque esto va a ser voy a comer queso y bueno ahorita sigo cortando más también tengo aquí ya el chicharrón ya cortado trozado para poderlo comer tengo aquí más aguacate por si nos hace falta también tengo ya listo ya listo la salsa listo como ven no necesito de agua el tomate está jugoso y no necesito que yo le pusiera más agua solo lo que va a hacer la salsa le puse y le puse la salsa y el ajo eso es todo lo que tiene esta salsita y ahí ya tengo yo listo ya el pico de gallo Así es como lo preparé También tengo ya listas las tortillas Calientes, recién hechas, salidas del comado Ahora sí, espero y me acompañen a disfrutar de todo esto Que ya está bien rico y delicioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigas, amigos Hoy he terminado de cocinar lo que estaba cocinando Ya está todo listo Ahora llegó el momento más esperado de esta tarde Ya está todo aquí preparado, listo para que comamos todo Ustedes son mis invitados, están invitados a comer esta comida que he preparado Ahora esto será algo bien rico que ya preparé Y ya estoy lista también para empezar a deleitar de estos ricos sabores que nos da la comida mexicana Ahora sí, ya voy a empezar a comer esta comida Como ven, ya hice mi plato, ya tengo mi taco Con tortilla recién hecha, con tortilla recién hecha, crece fresco, no palitos asados, el chicharrón Unas ramitas de cilantro, para complementar todo Ahora sí, ya llegó la hora de probar ¿Quien gusta? Aquí está Esto es para ustedes Mis amigos, amigas, familia Sean bienvenidos Ahora sí, ahora sí, yo tendré que probar Vamos a ver cómo nos quedó todo este rico y delicioso alimento que Dios nos brinda para todos nosotros Probemos Comeré mucho chicharrón Es tan rico, está suave, rugiente Vamos a ponerlo con el taco Está rico, está suave, rugiente Vamos a ponerlo con el taco Comeremos queso Comeremos queso Me gusta poner una ramita de cilantro también Muy rica y saludable Todo está rico Recomemos más un poquito Muy rico Perfecto el chicharrón Quedó bueno Le ponemos salcita al taco Nos está esperando la salcita Bien rica Un chicharrón Déjenme Con el permiso Voy a tomar algo Porque se me está atorando Bueno Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos pronto En el próximo video Aquí los esperaré Amiga María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!